Hola chicos, bienvenidos a mi canal, los juguetes de arancha, ya llego arancha. Hoy os traigo el traductor de lloras, ven, me loco porque llora. Mirad chicos. Que chulo arancha, me encanta. ¿Lo abrimos ya? Sí. Venga. Vamos a abrirlo. Mirad, aquí está el bebé. Que bonito. Lo pongo bueno aquí. Bueno, voy a montar la clínica y venimos. Mirad chicos, como lo voy a montar, mirad. Ahora venimos. Ay, qué suerte que no tengo pacientes. Y así es mejor porque parece que hoy me voy a casa sin trabajar nada. Hola doctora. Hola. Le traigo el bebé que llora. Sí. Es que no sé lo que le pasa doctora, le duele la barriga, no sé lo que le pasa, llora todo el día. ¿Usted podría saber lo que tiene? Sí. No sé lo que le pasa doctora, de verdad. Cada cinco minutos llora. ¿Cada cinco? Sí. Sí. Dame. Ven bebé con la doctora que te va a curar. Le voy a poner aquí y lo primero que voy a hacer es coger mi maquinita. Aquí tranquilo y acariciarle, ¿vale? Vale, yo lo miro. Voy a ver si tiene caquita, ¿vale? No tiene caquita. Oh, aquí va. Nudito. Aquí. Si has dormido mejor porque así puedo trabajar mientras que esté dormido. Vale doctora. Bien. Ahora voy a aprovechar a ver qué le pasa. A ver. Tiritas. Necesito tiritas. Puedo ponerle tiritas. Bien, ya está. Le voy a poner la tirita. Y se la voy a poner. A ver qué le pasa. A ver si te pasa algo más. ¿Cómo te sientes, bebé? A ver, bebé, otra vez. Vamos a ver qué le pasa. A ver, bebé. Una inyección. Una inyección. La inyección. Tranquilito, bebé, que no pasa nada. No hay flores. Respira profundo. Uno, dos, tres. Lo ves, bebé, no ha sido nada. Qué valiente, bebé. Muy bien. Si te sigues portando así, sabes que te voy a dar una tirita para que te la pongas cuando te hagas daño. ¿Vale? Vamos a ver si te pasa algo más. ¿Te pasa algo más? Uy. ¿Cómo está, doctora, mi bebé? ¿Está mejor? No lo sé. Uy, otra vez llora, doctora, por favor. Está muy malito este bebé. Ya sé. Si le pasa algo más, voy a ver. Otra inyección. Tranquilo, bebé, que no te va a doler nada. Ahora tampoco. Te prometo que esta es la última. Bueno, de que lo nos dice, no sé. Es secreto. Lo ves, bebé, no ha sido nada. Ay, doctora, qué bien funciona ese detector. Qué suerte. Ya está bien mi bebé. De momento va mejor. Ay, qué suerte, doctora. Ay, le vuelve a pasar algo. No sé qué es. Vamos al detector ahora mismo. Elio. Elio. Aquí, el elio. Lo tengo aquí. Un ratito, bebé, y ahí verás cómo te sientes un poquito mejor que un malito con el elio. Respira y estate tranquilita, ¿vale? Bueno, ya está. Le vamos a quitar el elio. A ver si ahora se pone un poquito más mejor o si necesita más elio. Vamos a ver qué le pasa. Tenemos que estar muy, muy preparados. Por si le pasa algo diferente. Por si le pasa algo diferente. ¿Vale? Tenemos que averiguarlo nosotros. Por si le pasa algo más. No sé qué es. Estate tranquilita. Estaré tranquilito. Estaré que ya voy a saber qué le pasa. A ver qué le pasa. Necesita el termómetro. Levanta un bracito que tú quieras. Mira, este ya tienes que levantarlo, ¿vale? Mejor este. Para que lo vean tus alejitos a ver qué te pasa. ¿Vale? No te va a doler nada. ¿Qué no, amiguitos? Dejelo en los comentarios. Ay, chicos, mirad. Tiene fiebre. Con razón lloraba. Vamos a ver qué le puede pasar. Ahí está. A ver si te sientes mejor. La barriguita, súper bien. Súper blandita. Ese es lo mejor de todo. Bien, ya está todo. A ver. Genial. Como se llama ya lo sabemos. Lucía. Lucía. La fecha. La fecha. La, 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 la. Bien. Puedes irte a tu casa. Está súper mejor este bebé. Pero cuando tenga algo más me lo dices y te tomo nota para que vengas porque esta vez ha llegado a notarme porque estaba justo cerrando. Vale, doctora. Ay, qué bien, mi bebé. ¿Me lo puedo llevar a casa entonces? Sí. Ven aquí, cariño. Ven con mamá. Adiós, amiguitos. Gracias por curarme. Espera que te voy, como te has portado tan bien, te voy a regalar un sobre de tiritas. Gracias, doctora. Bien. Adiós. Adiós. Pásatelo bien. Gracias. Bueno, ya voy a sacar todo que se me ha hecho tarde. Me voy. Le vamos a mandar un besito a Esmeralda Torres Blanco. También un besito a Pinky Carly. Otro besito muy especial a Ney de Lynn Sánchez. Un besito gigante también a Manuel Francisco López García. También un besito gigante a Vanessa Liendo. Otro para César José Cabrera Torres. También un besito gigante a Hanna. Otro besito a Jimena Paola y Ana Laura que nos siguen desde Monterrey, México. Un beso gigante a Brenda Carolina Reyes Martínez. También otro besito para Valentina Carrillo. Para Isma Velázquez. Para Karola y Marín. Otro besito gigante a Nerea Aguilar Camacho. También un beso muy especial a Sofía Valentina. Otro besito también para Diana que tiene 10 añitos. Un besito a Aitana Bernal Domo. También otro besito para Paulina Goto. Otro para Luisa y Miguel Retos. También un besito muy especial a Ana Paula Yunel. A Ana Castillo Sánchez. Un besito al canal Y si jugamos. También un besito a Ximena Castro. Otro para Candela. También un besito gigante a Florencia de Tulain. Un besito a Amelia Acuña Caballero. Un besito gigante a Emily Medina y Addison. También otro besito a Rosita Rico. También un besito gigante a Sofía Gabriel Chávez Rodríguez. Que nos sigue desde Costa Rica. Otro besito a Joana Cabrera. También un besito a Andrea Carolina. Que tiene 6 añitos y nos sigue desde Barranquilla, Colombia. Y un beso muy especial a María Araceli. Que tiene 9 añitos y nos sigue desde Guatemala. Bueno Arancha, esos son todos nuestros saluditos de hoy. ¿Cómo sigue tu bebé? De momento bien. ¿De momento bien? Qué bien, qué suerte doctora. Le voy a cambiar el pañal. Y luego nos vamos a la doctora. Muy bien. Bueno chicos, espero que os haya gustado este video. Me quedo cuidando al bebé. Y si os ha gustado este video, no olvidéis, compartirlo con quien vosotros quedáis o suscribiros a mi canal. Hasta el próximo video chicos. Un besito, os quiero. No nos partéis. Adiós. 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 A ver. Bien. La estoy preparando el biberón. Ven. Ven, ven. Ven, ven a jugar, los juguetes de Arantxa te gustarán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de Arantxa te divertirán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te gustarán. Ven, ven, ven a jugar, los juguetes de arancha te divertirán.